En este vídeo aprenderás un ejercicio para trabajar el rebote defensivo. El objetivo para la defensa en este ejercicio es recuperar el balón tras haber bloqueado el rebote defensivo. Para empezar, un jugador con balón podrá colocarse donde quiera siempre y cuando sea fuera de la zona. A continuación, otros dos atacantes se situarán a la altura de la línea de tiros libres. Dos defensas se colocarán frente a ellos sobre las líneas laterales de la zona. El jugador con la posesión deberá tirar intentando que el balón rebote en el aro. Los dos defensores deberán bloquear a los atacantes para coger el rebote. Si son los atacantes los que cogen el rebote, seguirán atacando en la misma canasta. Por el contrario, si son los defensas los que recuperan el balón, deberán contraatacar hacia la otra canasta incorporando en su equipo al tirador. Para una buena salida de balón, el primer pase tiene que hacerse enseguida. Cuanto más rápido sea, más difícil será para la defensa. Los dos atacantes pasarán a defender el contraataque. El jugador que cogió el primer rebote intercambiará su puesto con el tirador. Para aumentar la dificultad del ejercicio, se puede añadir la siguiente regla. El balón tendrá que tocar el suelo antes de que el defensor pueda cogerlo. Para lograrlo, deberán bloquear a los atacantes. Sin embargo, los atacantes sí podrán coger el rebote antes de que toque el suelo. Para hacer este ejercicio correctamente, es esencial obstaculizar a tu rival para bloquearle. Ahora te toca a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!